... Ulises, tres años y medio, más de tres años y medio de la muerte de tu hermana, de Natacha. En este tiempo, ¿esbozaste mejor tu hipótesis de lo que pasó aquella noche de febrero de 2019? Sí, a ver, a ella la mataron, no tengo ninguna duda. Tengo tres abogados que son excelentes, Yamil Castro Bianchi, Gustavo de Lía y Silvana Ianiello, que es especialista en criminología. Cuando hablé con los tres, vieron todo, yo les dije, si ustedes ven algo distinto o a lo que todos pensamos, vos parás a una persona, ¿qué pasó con Natacha? Y te dicen, la mataron. Y me dijeron los tres que la mataron. Entonces, no es una idea mía, es algo que profesionales... Pero la envenenaron, ¿cuál es tu hipótesis? Porque todo eso no salió en la causa judicial. Mirá, a ella le aparece cocaína en la zona gástrica. Sí. Y yo hablé con un médico forense de México y me dijo que cuando aparece en el estómago es porque fue ingerida vía oral. ¿Qué significa eso? Que a ella le pusieron cocaína en la bebida, el dueño del lugar, Gonzalo Rigón, y el dueño de Sanadud, el complejo donde fue. Sí. En las cámaras se observa con Natacha ya fallecida, saca la botella y las dos copas de la habitación y las descarta antes que venga la policía. Entonces, mi hipótesis es que limpió, descartó... La escena del crimen. Claro, en la escena del crimen, sí, sí. Descarta las dos copas donde para mí le pone la cocaína, donde con eso... No juega ningún papel que hay una escena en la que se la ve a ella consumir. Sí, ella consumió por nariz. Sí, exactamente. Ella consumió por nariz, entonces al consumir por nariz más la que le pusieron la bebida, con eso la mataron. Esa fue la bomba. Con eso sería la sobredosis. Exactamente. Pero una pregunta. Sí. Antes de que surgiera toda esta evidencia de la que vos estás hablando, vos inmediatamente a la muerte hablás de un caso criminal. ¿Qué fue? ¿Una sensación? ¿Una percepción? ¿Ya tenías alguna información? Mirá, Natacha se había metido en un terreno muy delicado, que es la causa independiente en esa famosa noche de Mirta Legrán. Sí. De ahí la empezaron a amenazar de muerte, que si seguía hablando, bueno, ella sin embargo siguió, de hecho lo avisa en un famoso tuit que ella escribe, que no se va a suicidar, que no se va a pegar un tiro, bueno. Y fíjate que desde lo de Mirta a los diez meses pasa lo que pasa, entonces yo ya tenía una sensación de que podía pasar algo. Previamente. Previamente, sí. Y fíjate que no fue casualidad, porque cuando ocurre esto, yo estaba en Brasil, esperaron justo, porque yo vivía con ella, era por así decirle su protección, de que trataba de acompañarla a lo que podía, porque yo también tenía mi vida. Entonces, no fue casualidad, porque ella ese día yo no estaba acompañándola. Y desconfías de, porque la justicia saca otra conclusión, opina, digamos, o sostiene la justicia, de que el cuerpo de Natacha estaba muy deteriorado por el consumo, por la mezcla con alcohol. Desconfías de ese diagnóstico. Sí, mirá, se habló de un corazón deteriorado, y yo tengo un estudio de su corazón, tres meses antes de la muerte, porque lamentablemente Natacha tenía problemas de salud en el último año, y estuvo internada 15 días. Yo tengo una batería de estudios, donde lo hice ver por un cardiólogo, y me dice, el corazón de tu hermana estaba perfecto. Entonces no se puede deteriorar en tres meses. Entonces, yo tengo muchas pruebas para argumentar que la mataron y que ella estaba bien, y no como dijeron después de la autopsia. Nosotros quisimos recusar a los fiscales, la Fiscalía General de San Isidro no dio lugar. Ahora vamos a hacer una denuncia en la Procuración, y vamos a denunciar al fiscal Fittipaldi por encubrimiento. ¿Por qué? Porque hay un policía que también fue a declarar hace poco, por algo que vimos, mueve la mochila de Natacha de la planta baja a la planta alta con Natacha fallecida. Altera la escena del crimen. Esto es gravísimo. La mochila, como la cartera en este caso, vos tenés que preservar la escena. Vos no podés empezar a mover los objetos. No, además tengo el recuerdo de que se armó una causa judicial contra el que se llevó el celular. Eso es. Y la mochila. Y la mochila, exactamente. El tema es que el policía, el oficial Walter Román, que no tenía que haber estado ahí, no pertenecía ni a la subcomisaría de Villa La Niata, que es donde llamaron, al 911, y no pertenecía ni a la policía científica. Es más, fue denunciado por la misma policía buonarense en asuntos internos. No tenía que estar ahí y fue el primero en llegar. Yo te pregunto, si no tenía que estar ahí, ¿cómo llega primero? Le saca a Natacha la foto muerta en la cama y lleva la mochila de un lado a otro con un fiscal adentro. Por eso ahora lo vamos a denunciar por encubrimiento, porque esto es gravísimo. ¿Cómo ocurre eso con un fiscal adentro, que es el que tiene que preservar la cena y que nadie toque nada? Raúl conoce más que yo, pero me da la impresión que tu adversario, por llamarlo de alguna manera, en esta hipótesis, es la autopsia, no el fiscal. Un fiscal no puede permitir que se muevan los objetos en la cena y eso es gravísimo. Claro, pero ¿sabés qué ocurre? El tema es que marchen por caminos diversos. Que una cosa sea la muerte, qué es lo que condujo a Natacha a la muerte, y otra cosa que haya modificado la escena del crimen, etcétera, que puede responder, a ver, claramente, a responsabilidades administrativas o criminales, ¿eh? Esto que quede claro. Pero lo que dice tú es... ¿Qué es lo que querían ocultar cosas, relaciones... Es lo que se sospechó de relaciones que podía tener Natacha íntimas con determinadas personas. Mirá, yo te voy a contar algo, no sé si ustedes lo saben. Yo llego de Brasil, bajo, bueno, del avión, voy directamente a la morgue, conozco a los fiscales y ellos me sugieren y me piden venir a mi casa a ver si encontraban el pendrive que Natacha dijo que poseía sobre el tema de la pedofilia. ¿A vos te parece que en vez de investigar por qué la mataron, ellos querían ese famoso pendrive, les importaba esa información que puede afectar a distintas personas antes de por qué mataron a mi hermana? ¿A vos te parece? Yo no quiero ser abogado del diablo. No, está bien. Pero a lo mejor ahí tenés el móvil de un eventual homicidio, ¿no? No, el móvil era lo que pasó esa noche, no lo que ella tenía en su poder. Bueno, pero un fiscal puede decir, tal vez acá la mataron, como pensás vos, pero por relaciones anteriores... Te sigo. Sí. De hecho, había una preocupación generalizada, no solamente en la investigación, inclusive en la prensa, en la sociedad, te diría, por conocer cuál era el contenido de los aparatos de tu hermana. Eso lo tenés claro, ¿verdad? Vamos a ese punto. La tablet sigue sin desbloquearse. Yo te hago esta pregunta. Van a ser cuatro años, tres años ya y ocho meses, y no se desbloquea. Hicieron un manoseo. Primero me dijeron que hay que mandar a Brasil, que salía a 25 mil dólares. Policía de la ciudad no pudo. Vino policía de la provincia tampoco. Cuando vemos que desbloquean los celulares de los rugbyers, la causa va de Sosa, que es el mismo sistema operativo que la tal de Natacha, que es Apple. Nosotros hacemos una presentación. Pero la causa de Cristina, por ejemplo. Sí, 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 sí. Tampoco se les perdió el celular, el contenido del celular. Bueno, pero de los otros pudieron recuperar bastante. De los otros, sí. El que da la contraseña, accedes. El que no da, corres riesgo. Exigimos policía federal, no nos dieron bola. Cuando exigimos federal, nos mandan a la provincia. O sea, siempre era tratar de que todo se trabe. Y dormir la causa, y dormir la causa. Entonces nunca se desbloqueaba. No sabés la contraseña. No, no, no. No la sabíamos. Y después vino esta empresa israelí, Celebrate Inc., con Gendarmería, que está conectada. Y van 90 y pico de mil de intentos. Y todavía no la pueden desbloquear. Yo hablé con muchos periodistas de policiales. Yo trabajo en los medios. Me informo, leo. Y me dijeron que en la historia penal nunca se tardó tanto en un dispositivo sin desbloquear. Esto es histórico. Nada es casualidad. Nada. De hecho, bueno, el de Zabat Montiel lo desbloquean también con la empresa Celebrate. Sí, pero no lograron desbloquearlo del todo. Lograron sacar información del chip y de la tarjeta de memoria. De un momento para adelante. En la de Natacha no sacaron nada. Nada. O no quisieron. Entiendo. ¿Por qué le das tanta importancia a la tablet? Son muchas aristas. Sí. ¿Por qué le das tanta importancia a la tablet? Porque ahí puede haber información que ellos no quieren que se sepa. ¿Cómo no se bloquea? ¿Cómo no me la entregan? Si ya pasaron casi cuatro años. Digo, ¿qué se la van a quedar la tablet? Es todo muy raro y no es la primera vez que la información, la justicia la puede manipular o borrar. Pero ustedes están presentados en la causa, tengo entendido, ¿verdad? Son particulares, damnificados. Sí, 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 claro, claro. ¿No han sugerido medidas en este sentido a tus abogados? Todo el tiempo sugerimos medidas para que la desbloqueen y mostramos otros ejemplos de cómo se desbloquean en otras causas. Y en esta no. Se desbloquean todo y acá no. Hasta en la de Barata también le desbloquearon el celular. El mismo sistema operativo. La misma empresa, UFED Premium. Y acá no. Entonces vos tenés otros casos con el mismo software que se desbloquea y acá no. Entonces, dale. Es cuestión de... ¿Te parece que están protegiendo a quién? No lo sé. No lo sé. Fijate, nosotros tuvimos que hacer la recusación a los fiscales porque nos ignoraban escritos, no nos contestaban. Nosotros pedimos saber qué hay en la causa de... ¿Te acordás de la de D'Alessio? Sí. Que lo allanan y le encuentran una carpeta que se llama Operación Jait. Cierto, es verdad. Bueno, todavía no sabemos qué hay ahí. Ajá. La justicia todavía no... Bueno. No nos informó qué hay ahí. Supongo que la operación de haber ido allí a lo de Mirta Legrán... Exactamente. Y de alguna manera que la Agencia Federal de Inteligencia armó esa mesa de Mirta Legrán para ir contra gente independiente. Entonces, vos te podés pensar, y son muchas cosas, es muy alevoso, tenés un policía involucrado que acaba de declarar... O sea, estaba citado hace seis meses, no lo podían encontrar, explícame cómo la justicia no puede encontrar un funcionario público. Después de seis meses fue a declarar, le han preguntado, si de todas las preguntas que le hicieron, mi abogada que lo empezó a preguntar, todas las preguntas que le hizo, el tipo fue con el machetito bien armado. ¿Atsale contestó a todo? No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Y lo más principal es, ¿vos te acordás de la mochila? No recuerdo con la mochila, no recuerdo, le mostraron el video para refrescar la memoria y ahí recordó que la llevó. Ah, pero si no te lo mostrábamos, decías, no recuerdo. Y bueno, era autoincriminante. Bueno. Era autoincriminante, ¿no? Bueno, entonces, yo tengo una declaración donde dice que no recordaba, le mostraron y recordó, entonces, dale. Bueno, Entrada trató de evadir que lo acusaran de un delito que era la sustracción de pruebas, creo que sí. Por ejemplo. Así se llama. Puede haber varios incumplimientos de funcionarios públicos. Y comete dos delitos, le sacan a Tacha la foto y la viraliza, ese es otro delito. Y recuerden que era un policía que no tenía que haber estado ahí. Entonces, es todo muy alevoso lo que pasó. Concretamente, independientemente de eso que claramente te damos la derecha, el tema es la causa de muerte, ¿verdad? Porque acá estamos viviendo una cantidad de cosas periféricas que yo no digo que no hayan existido, claramente se ve que sí. Explico el contexto. El tema es que, mirá, todo lo que yo quise mostrar a mí me lo rechazan, o sea, no me dan bola. Mira, todos los escritos que nosotros fuimos presentando exigimos careos entre el dueño del lugar, la persona que llevó a Natacha, y no lo citan para hacerles un careo. Nosotros dijimos, mirá, mirá cómo se contradicen lo que dijo uno y lo que dice otro, exigimos un careo. Y no lo hacen, ¿entendés? Pero Ulises, ¿no te parece que tiene cierta lógica que ese cuerpo haya estado deteriorado por el consumo, por el alcohol, por los tranquilizantes? Porque te conté recién que yo tengo un estudio de su corazón que está perfecto de tres meses antes de la muerte, entonces, lo tengo, a ver, un estudio. O sea, para vos metieron cocaína en la bebida y que... No es casualidad que el dueño del lugar, Gonzalo Rigoni, sale de la habitación, se lleva la botella, da dos copas, la descarta, y después se lo ve eliminado estupefacientes en la bacha. Un tipo que también está limpiando la escena del crimen y no pasó nada. A toda esa gente se le tomó declaración testimonial y nada más. Nunca hubo una indagatoria, nunca hubo sospecha de que podía haber cometido el asesinato. O sea, es muy alevoso. Al mes se fue a Londres como si nada el tipo. No es que le dijeron, pará, pará, estamos investigando qué pasó. Se fue como si nada. Entonces, jódate, país. Ulises, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Y es...